Si quieres aprender a crear algunos compartidos dentro de tu iPhone, te voy a enseñar a hacerlo paso a paso, presta mucha atención. También te voy a dejar al final de la pantalla otros video tutoriales sobre el iPhone que son la pera limonera, presta también mucha atención, te van a merecer la pena, como por ejemplo de los iPods, copias de seguridad dentro de tu iPhone, etc. Si al final del video te acabas ir viendo, dale un super like, suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales, deja un comentario. Dicho esto, no te entretengo más. Vamos con la intro de toda leche, que comenzamos. Muy bien, tigre. Para compartir el álbum lo que tienes que hacer es irte a la aplicación de las fotos que tienes en tu iPhone y vas a irte hacia abajo donde te aparecen los álbumes y álbumes compartidos. Vamos a hacer clic sobre ellos y vamos a darle a crear álbum compartido. Podéis ponerle el nombre, como por ejemplo ese que he puesto ahí. Vamos a añadir algunas fotos, como por ejemplo esta, esta, esta o esta. Las añadimos, añadimos participantes y aquí va a tirar de la lista de contactos que tienes en tu teléfono móvil. Si por ejemplo pongo a Inoa, va a aparecer a mi hermana con su número de teléfono bien censurado, pero la agregamos, le damos a OK y le damos a crear. En este momento ya le aparecerá a Inoa, nuestro álbum compartido. Deciros que a esta persona evidentemente le llegará una confirmación de que alguien ha compartido las fotos o un álbum de fotos. Es una manera de hacerlo a distancia, no necesitas de airdrop ni nada otra, ni ninguna otra cosa. Además, la calidad de las fotos se mantiene si lo has hecho con HD, en 4K, etc. Evidentemente, decirte que el tamaño de estas fotos va a pesar sobre la memoria de tu iPhone también. Al igual que sobre la persona que te los está pasando, evidentemente. Y haz clic aquí para aprender cosas nuevas dentro del mundo del iPhone o suscribirte para tener los mejores que queréis. Espero que os haya gustado el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Gracias!